Hemos programado para este año un curso de metrología para todos. El nombre lo está diciendo. Es metrología para la gente que nunca ha tenido contacto ni sabe lo que es la metrología. Y además no hay limitaciones del grupo etario que lo puede hacer. No hay limitaciones, no necesitan conocimientos previos. Es gratuito, no cuesta nada. Lo único que se tiene que molestar es llegarse acá a la universidad. Y se va a dictar en dos oportunidades, ahora en mayo. Justamente ahora el 2 vamos a tener una reunión para coordinar horarios de encuentro. Y en el segundo cuatrimestre, en septiembre, vamos a dictar la segunda parte. Hemos visto, ¿por qué insistimos con esto? Porque hemos visto que falta ir sembrando si nosotros queremos recoger, como en todas las cosas. A veces hay desconocimiento y por eso la gente no trata la metrología o no sabe, o la está usando y no sabe que la está usando. Entonces, justamente esto es para abrirle los ojos en forma sencilla, pero con un lenguaje no exento de rigurosidad científica. Van a trabajar conmigo el doctor Fontana, colaborador acá del laboratorio, y el ingeniero Omar Charamelo, que conjuntamente conmigo vamos a trabajar justamente para darle distintas visiones y ver con ejemplos prácticos y llevarlos generalmente a las actividades que la persona está realizando. Nos mencionaba recién, profesor, que han tenido consultas hasta de chicos de la escuela primaria. Así es, o sea, es tan amplio el espectro que este año nos ha sorprendido porque hemos recibido consultas de distintos ámbitos, como todos los años, pero este año de gente, digamos así, de un grupo etario que no estábamos acostumbrados a recibir y que nos preguntaron, se asesoraron, y nosotros dijimos perfectamente que pueden venir al curso.